Muy bien, continuamos con este día miércoles, qué lindo miércoles lluvioso, es lo que estábamos esperando, había que esperar nada más y bueno, llegaron por suerte estas lluvias a nuestra zona, a la provincia de Córdoba, que ayuda y mucho, así que la promesa según el servicio meteorológico que van a continuar la posibilidad de estas tormentas para los próximos días inclusive. Bueno, a los turistas tengan paciencia, a nosotros nos hace falta mucho esta bendición de la lluvia. Vamos a continuar y hablando de lluvia y de lo lindo que está la cumbre porque todo se pone verde y lindo y en este caso la cancha del golf está impecable ahora de la cumbre, ¿no? Y es temporada de golf, temporada alta de golf, hay récord de jugadores en algunos de los torneos y este domingo pasado se hizo entrega de premios de los torneos realizados hasta el momento. Primero vamos a escuchar la palabra del señor presidente de la comisión, el señor Carlos González Urquiza. Bueno, vamos a comenzar la entrega de premios, entregando los premios, tenemos tres torneos que vamos a hacer la entrega hoy. Uno es la Copa Blasi, el club en memoria del maestro de golf y un caballero fuera de la cancha y dentro de la cancha, el señor Armando Blasi que durante muchísimos años impartió clases de golf acá en la cumbre, debajo de este algarrobo del hoyo 3 que durante tanto tiempo cobijó a tantos socios, quizás muchos hoy están acá presentes y conocieron lo magnífico y lo importante que era este señor Armando Blasi. Fue un caballero, le dio muchísimo, muchísimo a este club y forjó muchísimos campeones. Este formuel se denomina Emilio Basset, también una de las grandes figuras que pasó por este club. Perteneció durante muchísimos años a la comisión directiva, no solamente dándole todo su tiempo y trabajo, sino que con su carácter, con su forma de ser, nos acompañó durante muchísimos años. No solamente Emilio Basset, sino que la familia de Emilio Basset acompañó a este club desde que se fundó. Bien, muy bien, así escuchamos la palabra del señor presidente ante la gente que se hizo presente, golfistas, familiares y ahora sí comenzaban las imágenes, ahora le mostramos de los torneos realizados hasta el momento, menos el campeonato del club, que eso va a ir con la siguiente entrega de premios. Bueno, ahora Juan Maí iba a ir mencionando a los ganadores de los diferentes torneos de estos días pasados. Vamos a comenzar, en este caso, mostrando imágenes de los torneos en los últimos 18 hoyos. Mercedes Vargallo con María Orallo en caballeros últimos 18 hoyos, 15 el máximo, Arias Gustavo con Rubio Alberto, 8 a 14, Luciano Bustos, que ya vamos a ver la imagen de Luciano con Federico Monserrat. Después, ahí está Luciano Bustos. Hasta 7, Alfredo Oliveira con Roberto Martínez, fueron los ganadores. Luego, en damas, en los últimos 36 hoyos, María Mercado con Diana Segovia. Ahí lo veíamos al amigo Oscar. Luego, en caballeros últimos 18 hoyos, 15 el máximo, ganó Gustavo Arias con Alberto Rubio. 18 de 8 a 14, digo, Luciano Bustos nuevamente con Federico Monserrat. Y hasta 7, Alfredo Oliveira con Roberto Martínez. Por otra parte, ganadores y segundos, damas con Handicap, Claudia Oswald con Sandra Sayas, Ana Eiras con Graciela Zabalía. Mientras tanto, en caballeros hasta 7, Alfredo Oliveira con Roberto Martínez. En segundo lugar, Roberto Bancalari con Diego Peinado. De 8 a 14, Luciano Bustos con Federico Monserrat. Y en segundo lugar, Luro Bustos con Franco Raccetti. 15 el máximo, Arias Gustavo con Alberto Rubio. Y en segundo lugar, Santiago Cacielo con Luciano D'Andrea. En caballeros Scratch, quien vamos a ver después a continuación. Qué grande, ahí el señor acá de la cumbre que siempre participa. Y acá lo vemos también a Barrera, Nahuel Barrera. Y después, como les decía, en caballeros Scratch, los ganadores fueron Agustín Tadeo con Renato Audicio. Y en segundo lugar, Matías Bácola, quien había sido el campeón del club, pero ya tuvo que viajar a Estados Unidos, donde él está viviendo. Matías jugó contra Constantino Arbache. Estos son los nombres de los ganadores. Mientras seguimos viendo algunas imágenes, lo vemos nuevamente ahí a Luciano, que, bueno, ahí está recibiendo varios premios en esta parte con Monserrat. Y el señor Tarasido le daba el premio a estos ganadores jóvenes de la cumbre. Mientras seguimos viendo imágenes, ¿no? El señor presidente entrega los premios, los trofeos a las señoras. Y ahora sí, también después a otras señoras de la cumbre, María Mercado. Y esperamos ahí un poquito. Ya viene ahí la imagen de los ganadores. Si la viene ahí Agustín para mostrarles. Y les cuento que ya ahora en los próximos días comienza el campeonato de... Sí, lo más importante, el torneo más importante del verano, que es el gran premio, la cumbre y golf club. Seguimos viendo imágenes, en este caso de Bustos, con su co-equiper, ¿no? Que salieron ahí ganadores. Y ahí está Constantino Arbache. Le da el premio al señor presidente. Y ahora creo que sí, ya viene ya cuando nombran ahí a los ganadores. Ahí está Agustín Tadeo con Renato Audicio, que jugaron, por supuesto, en equipo. Bueno, así mostramos imágenes entonces de lo que pasó el pasado domingo. Tenemos una nota muy interesante con el señor empresario, también jugador del club. El señor Tarasido se lo prometo para el día de mañana. Ahora vamos a compartir imágenes de una fiesta muy particular, una fiesta de cumpleaños de un empresario de la ciudad de La Falda, de un empresario de espectáculos, muchos de ellos nocturnos, musicales. Así que vamos a disfrutar imágenes de esta cobertura que se realizó en el Amfiteatro Municipal, los 60 años de Gustavo Gandolfo. Así que, bueno, el material. ¡Suscríbete! 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 En el lucero, en los barrios, y en las escuelas Argan sobre ganos cuando, cuando quien se va perdiendo Amigos de los ejemplos Gustavo, una linda fiesta, contame por qué, a ver ¿Cómo estás? Sí, gracias por venir a visitarnos Sí, chocho, chochísimo Cumplir los 60 años así, de esta manera Calculo que con unos 5.000 invitados vamos a tener al finalizar la noche Está ingresando muchísimo público Apenas pasaron dos de los 7 que hay Los dos más fuertes están de la 1.30 a las 6 de la mañana Y bueno, el marco sensacional, muy feliz Gente de todo Punilla Mucha gente de la Cumbre Mucha gente de Cartilla Mucha gente de Huerta, de Yardino, de La Falda Así que estamos muy felices Cumplir 60 años con tantos amigos Porque lo que uno cosechó todo este tiempo Son amigos ¿Por qué lo que hiciste a hacer Gustavo? Porque lo necesitaba Siempre hago los 40, los 50 y los 60 Porque todos los demás años miento Digo los 40 de Gandolfo Y son 57 Porque son 40 de productor El primero lo hice a los 17 años Pero el blanqueo le da a los 50, los 60 Así que en este me tocaba blanquear Así que son los 60 míos Pero a su vez son los 43 de productor de espectáculo Comenzamos allá en Chévere de Lanús En 1980 El 22 de enero del 80 Así que... ¿Te querés preguntar eso? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿No fueron a Calafaldo? ¿Fueron a otro lado? No, no Mis inicios fueron en Lanús Organizando a los 16 años Torneo de pool mixto Antes no se llamaban pub ni bar Se llamaban pool Estaban de moda los pool Y bueno, organizaba torneo Y movía a mucha gente Y el dueño del lugar siempre me decía ¿Por qué no haces polo show? Y le digo, bueno, voy a empezar el 22 de enero Que cumplo 17 en el año 80 Y ahí comencé con los espectáculos Comencé, comencé, comencé Y he llegado a traer a Alejandro Lerner A los boliches de Lanús En el año 89 Alejandro Lerner en Lanús Jorge Corona Alma y vida con Carlos Mellino Guillermo Guido Clericó con cola con Maric Zavalli O sea, todos los espectáculos que vos imagines De aquella época En Capital Federal Estaban Bueno, en algún momento decidí por seguridad Venir para La Falda No me equivoqué No fue por plata, fue por seguridad ¿Y en qué año fue? Año 96 Yo llegué el 1 de junio del 96 Y el 28 de junio del 96 Inauguró Movida 38 Paz Frente al Axio Sí Televisado en vivo Con Danica de Vila Animando la fiesta Y bueno, ahí tuve 6 años espectaculares Donde todos los días tenías algo El lunes torneo de trujo El martes cine El miércoles torneo de pul El jueves de metegol Viernes y sábado espectáculos Domingo fútbol codificado Así todo el año abierto las 24 Una innovación Después empezamos con lo grande Los espectáculos Por ejemplo, ya la fiesta Día del Trabajador Que dentro de 3 meses se viene Tiene ya 22 ediciones No es chiquito En este escenario trajimos al Trula de la Gallinita Con Amato, Toledo Hicimos grandes, grandes, grandes espectáculos Huelter Olmo Que colmó por primera vez El anfiteatro La Falda O sea, hemos hecho infinidad Estoy cerca de los 300 anfiteatros En 25 años organizando acá este lugar Córdoba está cada día más linda Te invito a que nos visites y disfrutes De los espacios que recuperamos para vos Creamos las Supermanzanas Para que puedas recorrer cómodamente Nuestro patrimonio cultural y religioso Pusimos en valor la costanera Engalanando nuestro río Con un corredor magnífico de arte urbano Que te va a deslumbrar Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico Y el muralismo llenó de colores la ciudad Córdoba te ofrece A pocos minutos De nuestras hermosas sierras Hoteles y gastronomía de alta calidad Además, vas a poder disfrutar De eventos artísticos, museos Y una importante temporada teatral Visitanos Vení con tu familia Vení con tus amigos Vení Córdoba te espera Y cada día está mejor Córdoba Capital Cada día mejor Gestión Martín Yallora Muebles, colchones, bicicletas Artículos de camping Jardín, calefacción Artículos para bebé Y todo lo que precisás para tu hogar Los mejores precios de contado Planes de pago para tu mejor comodidad Y todas las tarjetas de crédito Electrónica Caposo En sus dos direcciones Tazano 24 Y Tazano 33 Teléfono 03548 452839 Vivero forestal de especies nativas San Rafael Producción de árboles y arbustos propios del bosque serrano Algarrobo Molle Orco quebracho Espinillo Y muchas variedades más Banco de semillas recolectadas Y acondicionadas en el lugar Para ampliar la superficie sembrada Producción de lombri compuesto De materia orgánica Con lombrices rojas californianas Vivero forestal de especies nativas San Rafael Avenida Sabatini sin número Complejo, Cerro Uritorco Atendemos De lunes a sábado De 10 a 14 horas Nueva maderera bambú en San Esteban Sobre ruta 38 A 200 metros del cruce de Los Cocos Todo para la construcción de cabañas Machimbres Tiranterías de pino Tablas de pino y eucaliptus En todas las medidas rústicas o cepilladas Deck de primera calidad Postes impregnados hasta 9 metros Postes para alambrados El mayor stock en paneles de cañas de bambú y tacuara Fabricamos tranqueras de eucalipto a medida Membranas Lana de vidrio aislantes Maderera bambú Entregas a domicilio sin cargo Consultas a los teléfonos 351-22-78009 O 3548-60-2099 Clínica La Cumbre Es el primer y único centro asistencial Que brinda atención médica de primer y segundo nivel en la zona Clínica La Cumbre Trabaja de manera interdisciplinaria con otros centros de salud influyentes en la región Como Sanatorio María Isabel Centro de Diagnóstico Cruz del Eje Centro Médico Sanos Sanatorio Córdoba E Instituto Georgi La clínica posee una base Sanos con una flota propia de ambulancias que permite ampliar los servicios para los pacientes de todas las obras sociales con una clara vocación de atención integral Guardia Médica a las 24 horas Consultorios externos Especialidades médicas Internación clínica y quirúrgica Maternidad Laboratorio de análisis clínicos Diagnóstico por imágenes y estudios cardiológicos Hospital de día Rehabilitación y terapia física Salud mental Turnos por WhatsApp 3548-4004-47 De Anfunes 217 y La Cumbre Córdoba, Argentina Temporada 2023 en Vallehermoso Balneario Caminatas Muestras fotográficas Cina infantil Ritmo Espectáculos para la familia Todo esto y mucho más Axel y Dennis Ganadores de la Voz Argentina 2021 Tu disparas de primero Segundo encuentro de Motos Custom Noche de Rock Festival de Bandoneones Festival del Folclore Cordobés Con los cuatro de Córdoba Los del Suquía Cacho Buenaventura Los Pampas Y el Negro Virela Como se menea Como le gusta caminar Su besito como en la pared Su mirada te puede matar Festival de los enamorados Con Ángel Martín Y el Toro Quevedo Esta noche Esta noche Baile de Carnaval Con Luz Paísio Chipote Fabrio Key Melodime Y Ulises Bueno Ahora mírame Y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Un verano inolvidable En Vallehermoso Te esperamos